Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Manuel Caballero García. Soy alumno de Tejamar, del curso Administración de Sistemas Multicloud del año académico 2023 y 2024. Y hoy os traigo una guía completa para implementar Azure Kubernetes en pocos minutos. Para que sea verdad lo de en pocos minutos, pues lo que implementaré será un clúster Kubernetes bastante básico y sencillito, con un pod de Nginx que probará su funcionamiento. Bueno, todos los detalles técnicos explicando qué es Azure Kubernetes y para qué sirve, los voy a dejar en un post cuya URL dejaré en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, empecemos. Bien, como podéis ver, estamos en el portal de Azure. Lo primero que vamos a necesitar será un RG que contendrá todos los recursos de esta práctica. Yo voy a usar uno que he llamado RG Video Tutorial. Para proseguir, vamos a abrir el Cloud Shell y vamos a elegir PowerShell. Lo primero que vamos a introducir será estos dos comandos que lo que hacen será registrar los proveedores de recursos de Microsoft Kubernetes. No os preocupéis por todos estos comandos que los voy a dejar en la descripción del vídeo también y así solo los tendréis que copiar y pegar. Los pegamos y como vemos no arroja ningún tipo de error. Bien, una vez hecho esto ya podremos crear el cluster en sí. Si escribimos Kubernetes, nos aparecerá Kubernetes Services y nos vamos a ir a crear a Kubernetes Cluster. Vamos a elegir la suscripción que utilizaremos y también el RG que vamos a utilizar, RG Video Tutorial. Le vamos a dar un nombre que nosotros queramos, que yo he elegido VideoTutorial-KS1 y le daremos la región donde queremos que opere, que voy a dejar este y ese. Bien, ahora vamos a elegir las zonas de disponibilidad. Cuantas más elegáis, pues más zonas tendrá y tendrá más disponibilidad, pero el precio subirá. Y como he dicho, este va a ser un cluster bastante sencillito. Todo lo demás aquí lo vamos a dejar por defecto. Nos vamos a NodePulse y elegimos el agente. Nos desplegará esta ventanita que entre otras cosas podremos cambiar el método de escalado. Que vamos a elegir el autoescalado y vamos a decir que el mínimo sea 1 y el máximo 2. Y ahora os explico por qué. Y es que el autoescalado hará que, en función de la carga que soporte el cluster, pues disponga de más o menos nodos. Máximo 2 y mínimo 1. Le damos a Update y pasamos a Networking. Aquí tenemos que fijarnos bien que esté seleccionado Kubernetes, que es el mejor para los nodos pequeños. Y le vamos a dar aquí un nombre al DNS, que yo creo que se puede quedar como VideoTutorial-KS1-DNS. Pero bueno, si quisiéramos poner otro, pues lo editaríamos aquí. Nos vamos a Integración. Miramos que esté en modo Disable, lo de Azure Policy. Y nos vamos a Monitoring. Y vamos a desactivar todo lo que esté marcado, que en este caso no hay nada marcado. Aquí lo que estaríamos habilitando sería el sistema de monitorización. Por ejemplo, podríamos habilitar Prometheus, que es una herramienta increíble para, por ejemplo, monitorizar clusters Kubernetes, que te arroje métricas y similares. Pero como es un cluster bastante sencillo y no quiero que incurramos en mayores gastos, pues lo vamos a dejar desactivado. En Advanced te lo dejamos así. No vamos a introducir ningún tag. Ah, sí, se me olvidaba. Esto aquí, pues, podemos poner el nombre de Infrastructure Resource Group. Que, por ejemplo, podemos poner Tag Amar. Perdón. Tag Amar. Save. Y listo. Ahora sí, nos vamos a Review Plus Create. Y lo validará. Tenemos que fijarnos en que no arroje ningún error y que lo deje validar. Bien. Y ahora le damos a Create. Puede tardar hasta 10 minutos en crearse. Así que vamos a hacer un pequeño corte y cuando se cree volvemos. Bien. Ya estamos de vuelta. Ahora le daremos a Go to Results. Y podremos ver toda la información del cluster recién creado. Vemos que está activo, que tiene la localización bien, la suscripción bien, el nombre. Y ahora nos vamos a ir a Node Pulse. Y veremos que efectivamente el agente está creado. Ahora mismo hay un nodo activo porque no está recibiendo mucho tráfico. De hecho, no está recibiendo ninguno. Y ahora para seguir, pues, vamos a irnos a Cloud Shell. Pero esta vez, en vez de PowerShell, vamos a darle a Bass. Confirmamos. Esperamos un momento a que se abra. Ahora, con los siguientes tres comandos, lo que vamos a hacer será declarar dos variables. La variable ResourceGroup, que tendrá de valor el nombre del grupo de recursos. La variable AKSCluster, que tendrá el valor del nombre del cluster que hemos creado. Y por último, añadiremos este comando, que cogerá estas variables, para obtener las credenciales del cluster que hemos creado. Bien. Le damos a pegar. Vale, perfecto. Esto es lo que tiene que arrojar. Y ahora, para comprobar que va todo bien, vamos a decirle que nos arroje los nodos que hay ahora mismo. Que solo debería estar el que hemos creado. Bien. Y como veis, está activo desde hace casi cinco minutos. Bien. Ahora, para seguir, lo que vamos a hacer es un despliegue de Nginx, que es un servidor web open source. Y lo vamos a desplegar en el cluster, para que tenga algo corriendo en él. Bien. Le damos aquí. Y como vemos, el despliegue se ha creado correctamente. Con el siguiente comando, lo que vamos a hacer será ver los pods que tenemos actualmente. Y debería arrojarnos este, que está recién creado. 14 segundos de edad. Vemos que está activo. Vemos que es un despliegue Nginx. Y lo que vamos a hacer ahora es ver el despliegue en sí, con este comando. Y con esto veremos información sobre el despliegue. Por ejemplo, el tiempo que tiene. Y que siguen. Y que cuantos están disponibles. Y cuantos están listos. O sea, vemos que hay uno de uno porque solo hemos hecho un despliegue. Y ahora, con el siguiente comando, lo que vamos a hacer será abrir los puertos. Abrir el puerto, perdón, 80. Para que pueda tener salida a internet. Le vamos a pegar aquí. Disculpad por el pequeño corte. Y ahora vamos a pegar el último comando que nos falta. Que este comando lo que hará, básicamente será arrojarnos información sobre el servicio. Como por ejemplo, su IP. Esta es la IP pública que va a tener. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar en el navegador. Vale. Y veremos que podemos acceder al sitio web si accedemos por HTTP. Y la vamos a pegar en el navegador. Y la vamos a pegar en el navegador. ¡Gracias!